Lindísimo, fue una experiencia hermosa. Acá estamos con Patricia como para poder compartir un poco la experiencia que hemos tenido, que fue riquísima, de como nosotros decimos, una familia nueva, una familia que ha generado desde el cariño, el amor, el respeto, la tolerancia, un poco todos los valores que de alguna manera cuando lo pensamos esto con Miguel, Miguel Aspiros, otro gran integrante de este grupo, se planteó un poco eso y creo que objetivo logrado a medias porque siempre seguimos soñando y ya estamos pensando en el 2020 y quizás dentro de un año estaremos otra vez acá y nos preguntará ¿cómo estuvo este 2020? Y bueno, y seguimos. Ya se hizo de una nueva década aparte, con otra mirada también. Sí, por supuesto, ya seremos bien. Milumbrando otras expectativas. Y ya estarán quienes son hoy panelistas con toda la idea de que ya son periodistas. Es que no son. Y por supuesto, y es un poco el motivo también de esta posibilidad de inclusión desde el hecho de ser partícipe, de poder decir, de poder preguntar, de empoderarlos, de generar esta situación de interacción entre ellos, entre nosotros y con la persona que viene. Cada programa fue un desafío y seguirá siendo, porque uno tiene que aprender cada día, pero sí, ayer que fue el Día Internacional del Derecho por la Discapacidad, realmente hay que decir que sí se puede y que siempre tenemos buenas personas como Coqui, como Miguel, que nos han dado la oportunidad de poder emprender algo nuevo y, digamos, cuando tenemos temor o miedos, saber que podemos o que lo podemos intentar. Como todo grupo, ¿viste? Siempre hay por ahí un cablecito que hace corto, digamos, un corto, pero sí, se intenta por ahí con amor intentar ayudarnos. A veces por ahí no todos estamos de acuerdo, pero siempre tratamos de poner un punto que tal vez no es lo que pensamos todos, pero digamos que no nos desuna. Creo que tratamos de siempre guiarnos por el objetivo que tiene el programa Más Allá o el grupo. Y sabemos que trabajar en grupo no es fácil, pero tampoco es imposible. Exactamente. Bueno, Patri, en lo personal, a vos particularmente, ¿en qué te ha cambiado el programa? ¿Qué cosas te fueron cambiando? Me fueron cambiando tal vez poder tener interés en cosas que tal vez yo no conocía, o saber o conocer más de Trenquelauken, tantas cosas que hay que uno a veces ni sabe porque no, digamos, no está ahí, digamos, buscando, ¿no? O caminando tal vez la calle o buscando personas, digamos, que nos expliquen más de ciertas cuestiones que hay en Trenquelauken y realmente me ha enriquecido muchísimo y sé que aún tengo mucho más por aprender, pero siempre, digamos, estoy dispuesta y me ha desafiado tal vez a por qué no estudiar una carrera.